Oh, oh, oh La base militar Bien, Stratus, bien, joder, eso es lo que quería, tío Sí, lo sé La canción de la base militar Voy a la casita de esta pequeñita, ¿vale? Vale, aquí en el techo ha caído un pavo No, caigas, Stratus, en el techo Me voy, me voy, me voy Uy, 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 uy Tienes salseíto aquí, eh, Stratus Vale, pues yo también tengo salseíto aquí Eh, ¿sabes que hay un...? El otro día, no sé si lo vería, nos mandaron por Twitter Que hay una canción que existe Que se llama El Sargento Bonilla ¿Sí? Sí, tío Esa canción la tenemos que conocer, Stratus Fargan me matan No, 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 aguanta Vale, es tomar por culo, cabrón Es por intentar venir a por mí ¡Zorra! ¡Puta! Ahí está Es que le he cogido, le he cogido al chaval Vale, escucha, estoy matando He matado a uno aquí, eh Vale, yo he matado a uno aquí O sea, que su colega vendrá a vengarse Pues cuando buenamente pueda Vente para acá Que aquí hay casa para registrar aún, eh Vale Vale, pero tengo que registrar todo esto, ¿vale? Que tengo el chalequito a nivel 3 Vale Si ves balitas del 5, porfis Please Uy, está bugado esto Voy hacia ti, eh, Stratus Vale Espérate, porque el compañero No quiero que me ha lié Voy a ver si Fargan me ha oído Fargan, ¿qué te he pedido que veas? Si encuentras ¡Balitas! ¿De qué? Del 7 A ver, es como no me ha oído ¿De qué eran las balitas? Del 5 Tengo a alguien aquí en mi casa, eh Aguanta, aguanta Voy para allá O cerca, vamos Voy para allá, eh No sé si estás aquí ya, ¿no? Bueno, no, no No estoy ahí, eh No te rayes ¿No? No, no, yo lo soy, eh Pues tengo gente cerca, entonces A ver, estoy en la parte de arriba, Stratus ¿De qué? ¿De mi casa? Vale, están aquí, eh ¿De dónde? ¿Estás en mi casa o no estás en mi casa? ¡Muerto! Vale ¿Qué es tu casa? ¿Has matado a los dos? No, solo uno Vale, pues a ver qué tiene Compi cerca, eh Cierro puerta Cierra Un casco nivel 3 que se lo he tocado, que flipa esto Joder, ya se lo has dejado una mierda Déjame la UMP al menos Vale, vale, quédate con la UMP ¿Tienes balas del 5? Pilla tú del 7 Pilla tú balas del 7 Y yo pillo del 5, ¿vale? Pues si, es que yo tengo ya balas del 5 Escúchame, este no ha caído ¡Eh! Este no ha caído del tirón, Stratus, eh No, no, ya me he dado cuenta ya Es que yo voy a balas del 5 también, por eso te digo Pues de los que más encontremos, no vemos cómo repartimos Vale No, no, ya me voy a poner esto a esto porque me quiero quitarla ¡Dios! ¡Qué tiro me he llevado tú por la espalda! ¡Qué susto! ¡Joder! Y yo ¿De dónde has ido? O sea, me ha puesto fino tú Ha sido del edificio que tienes ahí Desde el frente, será Sí, ha sido del edificio del frente, sí ¿Has cogido las balas de aquí? Sí, voy a coger la SCAR Pero solo tenían 30 balas, eh Solo había 30 Las otras no necesitarán bugar debajo Yo tengo 20, o sea, que bueno Solo tengo 20 balas de esa Y no tengo balas de nada más O sea, que bueno, déjame algo Eh, vale, pues toma A ver Joder, si lo sé, yo cojo la SCAR, tío Que había una SCAR allí A ver, eh ¿Cuántas te dejo? ¿30 más? No, 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 cántelas, cántelas Voy a haber cogido la SCAR Eso tenemos que hablarlo Cuando cojamos algo Porque yo hubiera cogido allí una SCAR Y ya hubiera llevado balas, ¿sabes? Ya, pero si es que tampoco sabes De lo que vas a encontrar Porque si tú te hinchas En contra de balas de una cosa Y el otro se queda sin nada A ver, escucha Me ha disparado un tío No podemos dejar que ese tío Se salga con la suya de rositas, eh Ya Del 7 no tienes nada, ¿no? Del 7 tengo 30 Pues dámelas Pues esta es tu juego que te pones, ¿no? Me utilizas del 7 No, no, no Me voy a quedar con las del 7 Dame todas las del 7 Toma Toma 23 del 5 Pero... Porque tengo un SKS, eh No tengo AK Vale A ver, ¿a por quién vamos? Vale, le veo, le veo, le veo, le veo Espérate, espérate un momento ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? En el techo Del edificio de enfrente nuestro Justo en el techo En el techo No le veo, eh Está en el techo Por la parte de la derecha Que hay como un cuadrado blanco ¿Lo ves? Vale, pero a ese no le vamos a poder dar Como este ahí agachado todo el rato, ¿no? Ya, pero mira, mira, mira Ah, que se ha ido Mira, hay unos por la colina Uy, va Bueno, si no he dado Si no doy al del techo Al de la colina, menos Pues al de la colina le he dado un tiro, ¿sabes? Lo que pasa es que se ha puesto Ahora detrás de un árbol ¿Vamos al este del medio o qué? Si quieres, ¿cómo? De punto Pues... Mal Nos tenemos que ir, de hecho Vale Pues que no tengo mira Ni tengo nada, tío Nada, de mío Estoy de la mierda Yo... Si ves balas del 9 Avísame Que necesito para la WMP, al menos Que solo llevo la SKS Esto está abierto, ¿eh? Vale, pues nada Sigue el tirón Pasa todo el largo Y para otro lado Y para donde estaba el otro, ¿no? No Se están disparando ahí, ¿eh? Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo ¿Y este del tejado Se habrá pirado? No tengo ni idea Si ya subimos A verlo A ver A subir He oído tiros cerca tuyo, ¿eh? Sí Al del tejado Lo acaban de matar ¿Iría muy chetado? No sé Voy a lootearlo Cuidado Porque si lo han matado Puede que te maten a ti también Sí, sí, sí Hay un tío aquí Hay un tío aquí, Fargan ¿En el tejado? Sí Con cajo nivel 3 Cuidado, cuidado, teatro Baja, baja, baja No, no, no puedo bajar Si bajo me mata ¿Cómo que si bajas te mata? Sí, sí O sea, como me levante me mata Tienes que subirle por la otra parte Y le pillas tú por la espalda Bueno, pues No, por este lado no Por este lado no Por el otro Por el otro ¿Pero le estás controlando? Cúrate Espérate Ah, tengo vendas Sí No le veo, ¿eh? No sé dónde está ahora mismo También te digo que lleva casco nivel 3 O sea, está muy chetado Te va a costar matarle, ¿eh? A mí me matan A mí me llaman el matador, estratos Ten cuidado No te asumes así muy al loco Me está apuntando a mí Me está apuntando a mí, ¿eh? Vale A ver, si me levanto yo, ¿qué? Levántate, levántate Apúntale Vale Viene a mí Muerto Vale, buenísima Eh, R Ha habido otro tiro, ¿eh? O ha sido él No sé, pero lootea Si tienes balas del 7, vamos a Del 5 A ver Nos piramos, ¿eh? De aquí estamos en peligro, ¿eh? Venga, vámonos A ver Eh, nos tenemos que ir Está tú bien en el azul Ya, ya lo sé ¿Cómo vas de curaciones? Pues un kit solamente Coche Tenemos coche ¿Te lo metes el kit? Eh, sí Yo tengo dos Luego si necesitas te doy más Vale, vale Pero lo importante es llegar Va a haber control de alcohol en el puente, lo sabes ¿No? 100% Sí, no, seguro Seguro Así que a ver qué hacemos Yo iría nadando Si te soy sincero, ¿eh? ¿Nadando, tío? Yo por fin ir en coche, tío Lo van a matar Me van a matar a mí No te preocupes Un pollo atrás Por eso te digo Pero yo creo que iría Yo iría Es que nadando, tío Te tiras media vida nadando No sé, tío Yo te lo digo Realmente Pero bueno Tú piensa Piensa que estamos dentro del punto Incluso te podría haber dado tiempo A ir por el otro puente Te daba tiempo, ¿eh? Sí Ya está, tío Sí, sí Pero daba tiempo, ¿eh? Y este árbol, tío Le da con la rueda Si me vas quitando la mitad de la vida Sí, la verdad es que Es que conduzco demasiado bien a veces Demasiado bien, sí, sí A ver, hay control de la colombia del puente Tú verás, ¿eh? Pero va a haber control O sea, 100% Bueno, bueno Yo intento apuntar todo lo que pueda Tengo una SKS O sea que... Yo iría por el agua, tío Sinceramente Te veo con miedo, ¿eh? Pero vale, vale Vamos por el agua ¿Quieres que ir por aquí? Por el puente No, 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 no Yo te veo con miedo Luego tengo que me llegas nada A ver Espérate Si vemos un control Párate aquí detrás Si quieres Párate aquí detrás Hay un control Se está ahí el control ¿Lo ves? ¿Tú los ves? Hombre, hay un coche ahí Está roto, cabrón Ah, no, no, no Este es verdad Este no está roto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Pues no hay nadie, Vargan Pues menos mal Escucha, a ver Si van a haber cosas ahí Pero bueno No ¡Míralos! El control mira donde le tienes Vale, vale Me voy, me voy, me voy Vete, vete, vete Vete que me matan a mí Salta, salta del coche Salta del coche Ya, ya ha saltado Me tengo que tirar aquí al suelo A curarme Al suelo Y curate Al suelo curate A vendas No, no Escúchame una cosa No te la juegues de momento Espérate que me vaya Vale, vale, vale Cúrate, cúrate Responte Si te dejan en el suelo Yo no puedo ir, ya Reponte, reponte ¿Vienen? Sí Sí, vienen Vienen hacia mí Vienen hacia mí ¿Los dos? Sí Los dos No, ya estoy Ya estoy Uno en el suelo Uno en el suelo Vamos, Vargan Bien Cuartos Vale, bien Cúrame ¿Cómo? Bien ¿A mi compañero? Eso Fuck you Ahora tú Déjame lootear Cabrón Que no tengo ni arm Ni balas Bueno, yo me he quedado Yo me he quedado sin balas Me quedan dos balas En la esta Yo solo voy a coger del 9 ¿Vale? Coge analgesicos y todo Esto para mí Uh, tenían del 9 Tío Fucking shit Vale, la WMP está a la mierda Me quedo la SCAR La Sartén Esto, esto Joder, van moscas Qué pesadas, tío Ya ves Fucking moscas Hostia Joder, pues Mira, toma Aquí tienes un montón de balas De esas Ya las he pillado Buah, buah No me caen más Del 5 O sea Vale Le pongo esto Esto No, prefiero la bocacha No me caen más para decir ¿Cómo los he puesto, Stratus? Estás flipado, eh Uf, menos mal Ese es tu compañero Fargan Oye, ¡eh! Explosiones A la casa, a la casa Voy ¿Me da tiempo a coger algo? Sí Hostia, yo estoy en la mierda de vida Ahora que me he dado cuenta Corre, corre, corre Métete en la casa, tú Métete en la casa 300 Buah, llevo muchas balas, eh, Stratus Vale Cuatro kit Un botiquín Voy bien, eh Dame algún kit Que estoy gastando el último que me queda ¿Cuánto necesitas? Dos, te doy, ¿vale? Vale Toma, pilla A ver Pillaos Vale ¿Cómo los vamos a poner? Escucha Estamos Se ha cerrado aquí Yo no sé si Coger coche o sería bueno quedarnos aquí, eh Eh Hombre, a ver Luego habrá que coger coche Escucha, ¿no tienes mira de nada, tío? Sí, una por ocho para mi SKS Ya está No tienes ni de punto ni nada Sí, yo una por dos para la AK Vale, es que yo solo tengo una mira de punto Que se la tengo aquí cambiando entre arma y arma Admiro, los cuerpos estos Igual ¿No tienen más? ¿No? Mira, aquí se están Aquí creo que se están matando Escúchame, tenemos un coche aquí sin usar, Stratus Vale Un coche ahí sin usar, eh Mira, en la casa de 330 por ahí me ha parecido ver algo No veo ahora a nadie, pero me ha parecido ver movimiento ¿En la que ya de allí? En la de 330, sí Escucha, Stratus Cogemos coche y nos vamos para el centro A ver, lo quieras O seguimos o vamos tirando con lo azul A ver, no, no, con lo azul no, por favor No, 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 no Coche, coche, coche Pues venga, mira, ahí tenemos un coche sin usar A ver A ver, ¿eso es alguien? Ah, no, no es alguien, tío Tenemos un coche sin usar ahí, Stratus ¿Dónde? Aquí Vale, voy Disparos, eh Sí, los oigo Es que con la... Yo mi mira es para ir cuerpo a cuerpo, eh Yo no tengo miras para disparar, eh Yo la del SAKS La única Vente, Stratus Vamos Oye, nadie ha puesto una por dos aquí A la AK A ver También te digo que nos podríamos quedar en este coche, ¿te imaginas? Sí, para que nos vean Cabrón Nos quedamos aquí y esperamos a que alguien venga por el coche Y cuando venga salimos los dos Hija puta Y nos hinchamos a balas, ¿te imaginas? La sorpresa Sí, sería la hostia, eh En realidad Hombre, si vienen de espalda, sí Como vengan de frente, nos ven A ver, por aquí Sorpresa Tirito Vale, nos están disparando ¿Desde dónde? De frente De estas casas De las casas de milta, ¿vale? Pero se están pinchando Normal, se han delatado los gilipollas Tontos Si quieres... ¿Dónde vamos? Si quieres podemos ver A ver si le podemos pegar a algún tiraco A un tirito tonto, ¿no? Sí, a ver... A ver... Cuidado, ¿eh? A ver si el tirito tonto no le vamos a llevar nosotros, eh También te digo Ya, también, también es posible Todo es posible Nos han disparado desde allí, ¿eh? ¿Ha sido desde dónde? ¿Desde aquí? Sí, desde aquí También te digo que no veo a nadie, ¿eh? Mira la mosca, tío Que toca pelotas es la mosca que tengo aquí, tío Una mosca que tengo Y es la más toca pelotas de la historia Sácale la acá y... ¡Eh, van a la casa! ¡Van a la casa esta de aquí! ¿Cuál? Status ¿Qué? Ahí está, de mis 105 Estas dos casitas con los tableros en las ventanas 105 ¡Míralos! ¡No los dispares! ¡No los dispares! ¡No los dispares! ¿Dónde están? Ah, vale, ya les veo ¡No los dispares! ¡No los dispares! ¡Que no nos vean! No, pues ahí... Vamos a pillar por la espalda A mí creo que me han visto, ¿eh? ¿Eh? A mí creo que me han visto Creo ¿En serio, tío? Creo... No lo sé, ¿eh? No sé, me voy a poner detrás de un arbustito por si acaso Ahora sí que no los veo ya ¿Tú los ves? Siguen corriendo Por encima de la colina Ah, vale, entonces... Sí, pero mía, van agachaditos ya ¿Los ves? Sí, 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 míralos, míralos, míralos Los pillamos por la espalda Déjalos, déjalos Hay uno que está más rezagado que el otro, ¿eh? Sí, 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 sí No, no, sí que me han visto Sí que me han visto Me están buscando ¡Que no te han visto! ¡Que no te han visto! ¡Estatus! ¡No! ¿Y por qué van tan mirando hacia mí? ¡Estatus, no te han visto! Yo tengo a tiro, o sea... Escúchame A tiro tengo al... Escucha, escucha Al del árbol de 30 mil Voy a hacer una cosa ¿Me ves arrastrándome? Sí Vale Voy a hacer una cosa Prepárate para darle al otro Va hacia juntarse con su colega Vale Al árbol de 60 60-75 Están los dos ahí, ¿eh? Vale, vale, vale A ver Estoy detrás de un arbusto, ¿eh? Vale ¿Dónde están? Tienes que subir conmigo, ¿eh? No me han visto, no me han visto No me han visto Tengo, creo, a uno a tiro A uno Te están buscando Te han visto, creo, ¿eh? No, 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 no No me han visto, no me han visto Pues se está apuntando, ¿eh? Ya, ya, pero no me han visto No me han visto, créeme Escucha A uno le puedo meter en la cabeza Si quieres, Fargan Cuando tú me digas Pero Ya no, ya no Se está escapando ya Joder ¿Puedes venir conmigo arrastrándote? Mmm... Es que estás muy lejos de mí, ¿eh? O sea, tú estás muy lejos de mí Ahora mismo Yo los veo ya, ya los veo ya Yo sí que los veo Veo a uno a huevo A uno a huevo le veo Vete en un tiro en la cabeza Si lo tienes a huevo A ver, espérate un momento Que se ha movido el cabrón Vuelven otra vez para el árbol Vale Vale Le meto, ¿eh? Una, dos En el suelo En el suelo, uno Y están detrás del árbol de 60 Clavado Le estará curando Ahora mismo no los puedo disparar, ¿eh? O sea, te la tienes que... Tienes que hacerte la épica ya Si lo cura, estás muerto, ¿eh? ¿Pero dónde están? En el árbol de 60, Fargan Muertos Vale, bien Me han dado una muerte, vale Perfecto Vale, estoy tocado, ¿eh? Que flipas Vale Me han tocado, que flipas Necesito balas del 7 ¡Uh! ¡Men! Somos los matadores, Stratus A ver, esto es juego táctico, chaval Vale, escúchame Necesito lutear cositas Vamos a ver ¿Cómo le dejan el suelo, chaval? Vale, tienen militas por 4 Balas para mí Bocacha, cargador Mira por 8, ¿eh? Me tengo que dar una mira por 4 Otro, Stratus, que te he visto que la has cogido muy rápido, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Que no tengo... Solo tengo una mira por punto para mis dos armas Vale, pues quédate tú la por esa y yo me quedo la por 8, va ¿Quieres una por 2 también? Te la voy No, 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 no La de mira de punto me gusta para cara a cara Vale, pues entonces me quedo yo la... ¿Esto qué es culo? Coge los analgésicos, Stratus Voy, estoy mirando a mí Tengo demasiadas balas Prefiero tirarlas y coger analgésicos, la verdad Pero coge tal a la mira por 4, Melón Eh, sí, la voy a pillar Mirilla por 4, por 4, mirilla ¿Dónde estás? Joder, no tenía balas Abajo el todo está Vale, listo Stratus, nos piramos ¡Oh, Dios! Estamos a dar por culo el punto, Stratus El coche, el coche ¿Coche? ¿No teníamos un coche? ¿Pero quieres coche o...? Hombre, nos ha jodido ¿Cómo quieres llegar si estamos a tomar por culo? Pues venga, 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 vamos Del tirón, del tirón No, pero el coche ¿Dónde estaba nuestro coche? Ni puta idea Por aquí, creo, ¿no? No Es que nos hemos movido tanto Vámonos, vámonos, anda Ya no sé si llegamos, eh Ya llegamos, Stratus Hay que buscar el coche, tío Ya, por eso, tío Vamos a buscarlo Era por las casas estas del bidón Pero es que el coche no lo hemos cogido ¿Hemos cogido coche después de matar a esos de allí? Hemos venido con un coche hasta por una montañita Y nos hemos... ¡Ah, por aquí, por aquí, por aquí era! ¡Mírale, mírale! Ahí en el árbol Vale, sí, 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 sí Uf, menos mal Menos mal Mira, ahí hay otro amarillo, aquí Bueno, ¿y este? Este es peligroso, eh ¿Cuál? ¿Este que hay aquí aparcado? ¿Este? ¿Del árbol? No, aquí hay un coche amarillo Ah, es verdad No, este parece Spawn, eh Así como está en un camino Está en un camino, tío Eh, ¿cómo va de gasolina ese? Pues cogemos este, venga Ese mismo, el que sea, da igual No hay tiempo que perder Dale Vamos muy bien, Stratus, eh Sí Vamos muy bien Lo hemos hecho muy bien con estos dos La verdad, muy bien Tácticamente se llama jugar esto Sí, sí, lo hemos hecho muy bien No nos han visto Estando al lado de ellos incluso Muy bien Porque hemos sabido esperar el momento La clave ha sido tirar uno Así el otro ya se queda medio indefinido Ha estado, sí, ha estado muy bien Ha estado muy bien, la verdad Lo que pasa es que me ha costado menos un poquito Y lo que he tardado en reaccionar Me han minchado a tiros Pero bueno, le he matado Le he conseguido matar Pero lo había llegado a curar al otro, ¿no? ¿O no? No, no, no Le estaba curando Ah, vale, vale No, sí, es verdad Porque ha muerto automáticamente Vale A ver Pues a punto Uy, tenemos un búnker aquí, eh Mira, si quieres aquí Te marco unas casitas Sí, unas casitas Yo creo que las casitas Es una buena opción, eh Te marco unas casitas azules ¡Oh, una moto! Ahí se están disparando Desde ahí ¿Por dónde? He visto una moto, eh Mírala, mírala ¿La ves? ¿Por dónde? Por derecha Por derecha va la moto Por la carretera Ah, sí A ver ¿Qué zona te gusta de aquí? Eh, métete a punto ya Estoy en punto Vale Yo te he marcado un puntito azul Pero no sé Si quieren matar gente Había gente en una casa azul Que he visto ¿Dónde? A la derecha del todo Mira así Vale Uf Buenísima esa ¿En qué casa dices? A ver ¿Ves una casa azul? De hecho, eso es igual esto que a salir, eh O están dentro de punto ¿Cuál es la casa azul? A ver, mira Espérate un segundo A ver Está en 105 Una azul clarita ¿105? Azul clarita Ah, la de allí Sí, esa de allí a tomar por culo Ahí he visto que nos han disparado cuando hemos pasado por el coche Por las ventanas de la derecha ¿Esa queda dentro del punto? Sí, queda dentro, creo, eh Sí, está dentro, está dentro ¿Vale, nos vamos otra vez al punto? O es que yo ya no cogería coche, Stratus El punto es muy pequeño No, 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 no Ya sin coche, sin coche Vamos, ya así a patina Gua, chaval Campos de trigo Flipas, eh Aquí la podemos liar, eh Vamos, va Eh, la moto, la moto La moto, la moto La he visto pasar ¿Hacia dónde? Mira, por... Se va para allá, ¿no? Sí Espera, a ver Está detrás de un árbol Se ha bajado ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí Se ha pegado un hostio, un hostio Vale, está ahí atrás de ese árbol Espérate, Stratus, le rodeamos Otra moto, otra moto O no Ah, no, no es otra Lo rodeamos, Stratus, le rodeamos A ver ¡Eh! ¿Quién me está dando? ¿A mí? El tío Muerto Perfecto, vamos Está solo ¿Looteamos o no? Sí, 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 sí Está solo De un tiraco le he quitado el casco, chaval Buena, buena Toda la mocha Puta SKS Escucha Eh, vamos a donde el coche otra vez Volvemos a donde el coche, ¿vale? Vale Espérate un buen tiempo Que le lootee rápido Porque tienen que venir estos, eh Tienen que venir los de la casita Esa que has dicho tú Joder, chaval ¡Adiós! ¡Están aquí! Corre ¡Está tú! ¡Ven, ven, 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 ven! Voy, 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 voy Pero, pero corre O sea, escóndete Algo que no llego Si te tiras no llego Fargan ¡Me han tirado, me han tirado, me han tirado a Stratos! Ya, ya, pero que no llego Me remata, me remata Me remata No llego ¡Ah! No llegué ¡Ah, tío, tío, tío! No llegaba ni de coña ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que me he quedado aquí Y no sé ni exactamente dónde están Si me quieren rodear Si me quieren rodear, me rodean y me destrozan No, tío, no, qué bien íbamos, tío Íbamos genial, tío ¿Sabes qué te digo? Uy ¡Joder! Ha sido una putada, macho Que te hayan venido los dos Llegaba 6 bajas, tío Ya ¿Sabes qué? Mira, pillo la moto y me voy con la moto Tomad por culo, si no, no llego, eh ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia, tío! ¡Qué rabia, qué rabia! Es que ha sido una putada que flipas que te vengan los dos No, era uno, tío Era uno, pero me ha hinchado a tiros No podía hacer nada, vincularme ¿Era uno? ¿No eran dos? No, era uno Yo he visto dos, eh ¿Ah, sí? Sí, sí Hostias Vienen a por mí Poro, 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 poro Mucho mal Eso es coserme a balas Pero coserte, eh Bien cosido, además No me flepas Me van a poner Fino No me va a poner ¿Me ves? Sí Está ahí Lo veo tú mirada súper bugueada Ya ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿El qué? Van a tener la puta suerte De que encima el punto se les va a cerrar a ellos ¿Ya están disparando? Estoy en el borde y el punto ¿Sabes lo que es estar en el borde del punto? ¡Uf! O sea, lo estoy pasando un poco mal ahora mismo, Vargan Ah, está bien ¿Tú crees? Sí, eso está entretenido disparando a otro, tío ¿Y si me meto aquí qué? Bien Un tiro aquí al lado Claro, es que está en la casa de ahí, de la tuya Ya Entra, entra, se está súper despistado Es un tío solo Véale, ahí arriba, está en la ventana de arriba Lo he visto, lo he visto Espérate Estoy en punto, o sea Pero muy en punto, ¿sabes? Sí Que por aquí, mira Buah, por aquí la puedo liar con la SKS, eh Sí, pero te delatas, eh, también Ya ¿Dónde hay gente? Mira Bueno Eso se llama robar una baja El otro me va a obviar, eh Quedan ocho Con vida Sí, cuidado con el otro Que puedo ir a por ti, eh Ya Pero si sube, estoy aquí arriba Lo bueno que tiene que subir No creo que vaya a entrarme a mi casa A jugársela Eh A ver Tío, es que aquí se bubea un cojón Para apuntar He oído un tiro Y creo que así por estas casas Mira Hijo de puta Detrás del árbol Nah, posible darle Ten cuidado no te entren, eh Sí A ver Y ahora Dos Tienes a dos Joder, a ver Joder, como almení, chaval Fargan Fargan Si salgo de esta vivo Recuérdame Lo azul No Quieto azul Mira donde se ha quedado Fargan Lipa, chaval Yo me quedaría ahí, eh Hasta que casi cerrara Tienen que Tienen que venir ellos aquí, eh O sea, antes ni que salí de mi casa Están aquí A ver si se piensa en que he muerto Joder, chaval Me tomo un analgésico Me tomo un analgésico, Fargan Seis con vida ¿Eh? ¿Le ves? No Joder, como te estás poniendo, tú Joder Me quedan fin No, Dios Hijo de puta Sube, sube, sube Que está en la ventana Sí, sí, sí No Puta mierda, tío Me lo has dicho Y he intentado correr, tío Que cabrón Me la he colado por el agujerito Pues el agujero te la he colado, chaval Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta Qué más